Mi pobre corazón de mil peños se salió Era de enamorado y yo no sé dónde cogió Es que te enamora bueno, con loco, con loco, de verdad Un hombre enamora bueno, con loco, sube hasta árboles de fina Una mujer tan linda como tú, mujer de este adultiego se enamora Llegate y me diste salud, por eso estoy contento a toda hora ¡Vaya! Y dime lo que hiciste, mami, que estoy loco, 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 de rebate Y dime lo que hiciste, linda, pa' ponerme de esta clase ¡Esos son mis locos silvestristas, papá! ¡Se adelantaron los carnavales! ¡Maisela, Maisela, agua, agua, agua! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 ¡Oye, Milton Fiel! ¡Vamos, mi gente! 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 ¡Vamos, mi gente!